roca y asociados junto con silvia channel una conjunción perfecta los trae hoy a la ciudad de melbourne en nuestro último punto en australia está al sur de sydney con un día maravilloso de sol ni una nube una ciudad por lo que hemos visto viniendo del aeropuerto muy linda más limpia que sydney no hay polución acá y no es muy grande la city en general hay un tranvía que lo llaman también turístico de la cual uno da vuelta una vuelta de 50 minutos que te muestran un poco los puntos importantes de la ciudad ahí nos vamos a ir y ustedes van a poder disfrutar también de lo que nosotros vamos a ver hasta luego en melbourne cada calle tiene como una especie de historia digamos es una ciudad planificada en la que todo tiene su razón de ser ok por ejemplo la parte deportiva se pone en un sector la parte de la justicia en otro sector la parte de los hospitales en otro sector la parte de todo está muy bien planificado y ubicado esta calle dentro de la ciudad de melbourne está considerada para que ustedes sepan el el distrito financiero digamos porque la bolsa de valores está acá en esta calle las cabeceras de los cuatro principales bancos de australia están ubicadas en esta calle entonces dentro de lo que es melbourne está considerado el pequeño wall street y el otro edificio que viene allá ustedes ya lo deben haber visto es el parlamento del estado de victoria que para que ustedes sepan este país es una monarquía parlamentaria digamos en que la cabeza de estado sigue siendo la reina elizabeth y esto está muy dividido en lo que es la sociedad australiana en mi opinión más mayores está de acuerdo en seguir perteneciendo como vuelta nada más acostumbrados son más tradicionales tal vez y la gente joven al revés no quieren saber nada no quieren saber por qué su cabeza de estado es una señora que está a 15 mil kilómetros de distancia y no tiene nada que ver con el país el tema es que elizabeth tiene todavía poderes o sea como cabecera y como cabeza de estado y ella no va a influir jamás en la política australiana pero tiene ese poder y hay gente que dice que no debería tenerlo en lo que estamos entrando ahora en la calle littleburg que es el chinatown está considerado el chinatown más antiguo de australia acá en melbourne para que ustedes sepan esta ciudad se funda en 1835 pero melbourne tiene menos de 200 años es una ciudad bastante nueva obviamente y para que ustedes sepan en esta ciudad hay aproximadamente 4 millones 600 mil ok en sydney hay aproximadamente 5 millones 300 5 millones 400 hay una gran competencia y rivalidad para que ustedes sepan en lo que son las dos grandes ciudades australianas que son sydney y melbourne por lo general la gente de sydney le dice a la gente de melbourne bueno nosotros los de sydney tenemos mejores playas tenemos mejor tiempo que la bahía obviamente muy preciosa y la gente de melbourne le contesta a la gente de sydney ok ustedes tienen mejores playas ustedes tienen mejor tiempo tienen la bahía pero nosotros tenemos una ciudad mucho más linda para vivir mucho más cultural con mucho más deporte esta ciudad está considerada dentro de australia la capital de la cultura y del deporte esta ciudad para que ustedes sepan es la ciudad con la comunidad griega más grande del mundo está lleno de griegos y no sólo vinieron muchísimos griegos sino que también vinieron muchísimos italianos uno vive acá con una tranquilidad y una paz que no se ve ninguna parte del mundo uno quiere trabajar y trabaja quiere obrar y ahorra quiere es impresionante las tranquilidad una seguridad se vive con un nivel de vida altísimo hay muchísimo deporte y muchísima cultura hay muchísimo teatro ahora como española que sos o argentina silvia es diferente la parte social en mi opinión son muy ingleses o sea son un poco más cerrados en mi opinión son excelentes personas muy respetuosos muy amables pero cuesta mucho entrar entrar en el círculo y hacer amistades entraremos ahora a lo que se llama el barrio italiano la ascendencia italiana es la quinta más identificada en australia después de los australianos ingleses irlandeses y escoceses el italiano es el segundo idioma más utilizado en el país por lo menos 320 mil personas hablan el italiano estos italianos llegaron después de la segunda guerra mundial y ellos juntos con sus descendientes han tenido un impacto significativo en la vida cultural social y económica de australia el primer policía de australia fue italiano está la confitería más importante de la ciudad la más famosa se llama brunetti es una confitería italiana donde cuando hay un cumpleaños nadie si alguien tiene una torta de brunetti es un gran evento que tiene las mejores masas las mejores croissants bueno y entonces nosotros ahora vemos que es un lugar típico de australia no solamente para los turistas sino para la misma gente que vive acá en australia toda la parte de restaurantes y las casas típicas que aún se mantienen es impresionante todos parques victorianos mira lo que son todos cuidados flor por flor parecen canchas de golf y están para ser usados les voy a contar una pequeña historia si entienden lo que dejamos por ver 1835 se funde la ciudad 1851 se descubre empieza lo que es la fiebre del oro se descubren yacimientos de oro en las afueras de melbourne como a 150 200 kilómetros de acá de 1835 a 1851 llegó a 90 mil habitantes se descubrió en 1851 y en 10 años no más vino tanta gente en busca del oro que melbourne pasó de 90 mil a medio millón en 10 años tiene que ver también estos descubrimientos de oro trajo muchos chinos y no solamente chinos pero gente de todas partes del mundo cuando se llevó a cabo la exhibición internacional acá en melbourne en 1880 melbourne tenía un poder tremendo y una riqueza acaban de descubrir ahora hace 30 años había muchísimo dinero mucho oro y dicen vamos a hacer la exhibición internacional nos vamos a exponer frente al mundo vamos a hacer un mega edificio con el solo objetivo de exponernos y ostentar frente al mundo el poder que hay en melbourne entonces el edificio que vamos a ver ahora lo construyeron con el solo objetivo de hacer la exhibición internacional de 1880 hoy en día no se usa para nada lo tienen de adorno cada tanto en alguna pequeña exhibición pero casi no se usa es un mega edificio con una cúpula reproducida de la cúpula de florencia donde tiene arriba dorado y el dorado que ven ahí arriba representa el oro que había en la época y esa bandera que ven ahí flameando la bandera aborigen que tiene el sol representado en el centro lo negro representa la piel de los aborígenes el color de su piel y luego rojo se representa el color de la tierra australiana tremendo edificio se mandaron y hoy en día casi no lo usan está de adorno entonces tenemos el museo de melbourne a la izquierda con una arquitectura súper moderna y colorida digamos y a mano izquierda es lo que está considerado el melbourne exhibition building que es donde hizo la exhibición internacional de 1880